ahora jóvenes vamos a ver cómo podemos finalizar una aplicación o programa utilizando el administrador de tarea a cuando se utiliza esto normalmente a veces los programas dejan de funcionar y obviamente por más que hago clic en el botón cerrar de la aplicación no responde entonces tenemos que cerrar de alguna manera la aplicación tenemos que finalizarlo para ello yo utilizo la combinación de teclas control shift escape para poder este realizar esa tarea de finalizar un programa por lo tanto yo vengo y inicio el teclado para poder indicar dónde se encuentra esa esa tecla iniciamos point to fix para poder este resaltar y decimos que la combinación control shift y la letra escape me permiten activar el administrador de tareas entonces vamos a capturar ese espacio vamos a capturar ese espacio y lo vamos a publicar por el grupo y decimos de esta manera permite dice no iniciar iniciar el administrador entonces jóvenes yo voy a iniciar tres programas más estamos acuerdo todos vamos a iniciar la calculadora calculadora van a iniciar van a iniciar van a iniciar wordpad wordpad y también va y lo van a restaurar que la ventana no sea muy grande para que lo podamos ver así y también vamos a iniciar el mapa de caracteres así que inicializamos el mapa de caracteres mapa de caracteres listo y ahí tenemos el mapa de caracteres mire tres programas nuevos que hemos iniciado ahora vamos a iniciar el administrador de archivo entonces presionamos la combinación de teclas control shift escape control shift y la letra escape inmediatamente me muestra esta ventana que dice administrador de tareas mire esta ventana en esta ventana del administrador de tareas yo podría maximizarlo maximizarlo y fíjese de que en la parte de procesos me va mostrando los programas que están activos mira ahí está la calculadora por ahí hay varios programas por ejemplo como wordpad microsoft dicen microsoft word mira hay muchos programas todos estos programas están corriendo en windows está me acuerdo windows tiene todos estos programas funcionando aunque nosotros veamos unos poquitos pero internamente tiene muchos cada programa con el programa por ejemplo el programa calculadora ocupa cierta cantidad de cpu cierta cantidad de memoria eh tambien gestione con el disco duro y tambien con la ret por ejemplo el programa oh vs estudio que está en este momento funcionando miles ocupa el 7.3 por ciento o 7 por ciento de las cpu 256.6 megabytes de memoria y 0.1 megabyte en disco continuamente está grabando ¿está me acuerdo? este programa y así Firefox también ocupa cierta cantidad también ocupa Google Chrome y en función de lo que hagamos por ejemplo yo voy a agarrar y voy a iniciar WordPad mire aquí está y voy a colocar la CPU que lo ordena en forma ascendente de esta manera, mire fíjese que ahí están los programas que están siendo más utilizados en mi máquina entonces voy a agarrar el WordPad y voy a empezar a escribir caracteres sin sentido mire y va a ver que inmediatamente WordPad va a subir arriba en cuanto esté empezando a escribir va a empezar a aparecer, mire dice aplicación WordPad de Windows, mire lo que dice 2.4 CPU 3.4 mire, está empezando a utilizarse mucho del WordPad, lo puede ver si, se está empezando a, empezando a utilizar memoria, está empezando a utilizar CPU, lo puede ver puede ver o no que el WordPad está empezando a trabajar bastante entonces el administrador de tarea es el encargado de poder saber en qué proporción las aplicaciones están utilizando los recursos del sistema pero haciendo de cuenta que de pronto WordPad caiga entonces tengo que finalizarlo como finalizo una aplicación primeramente tengo que buscar así que todos busquemos lo que dice aplicación WordPad debe estar por ahí abrimos esto un poquito busque por ahí dice aplicación WordPad o algo así o si no lo ordenamos por nombre también ahí dice aplicaciones de Windows ordenémoslo por nombre así aplicaciones dice aplicaciones WordPad ordenemos por nombre ya le encontró aplicaciones WordPad de Windows ya y hace un clic derecho y le dice finalizar tarea al decirle finalizar tarea él simplemente agarra lo finaliza ni me pregunta si quiere guardar ¿por qué? porque sabe que el sistema está en un momento crítico y tiene que finalizarlo ya ¿está me acuerdo? de la misma manera elijan la calculadora hacen clic derecho y también lo pueden finalizar la tarea mire que aquí tengo la calculadora mire así que clic derecho en la calculadora y finalizamos y fíjese que ya no está la calculadora disponible de la misma manera también yo tengo el mapa de caracteres por ahí debe estar el mapa de caracteres administrador mapa de caracteres mire y también lo puedo finalizar clic derecho finalizamos la tarea de esa manera se puede finalizar cualquier aplicación de Windows que haya caído tal como por ejemplo Point to Fit que yo tengo Point to Fit también lo puedo finalizar la tarea y obviamente con eso puedo libero el programa de la memoria y puedo volver a cargar luego jóvenes pueden saber también como información dentro de la barra dentro del administrador de tarea el rendimiento de la CPU a nivel de CPU a nivel de memoria a nivel de disco y a nivel de conectividad ya sea wifi o ethernet el historial de aplicaciones como es que se están utilizando quien es el programa que más utiliza se ha utilizado entonces aquí le va a salir eso tenemos inicio que son el conjunto de programas que se cargan continuamente como por ejemplo Cortana Epson dice el antivirus Realtex pero algunos están deshabilitados ¿por qué? porque ocupa mucho espacio y así también me dice cuando son máquinas que tienen varios usuarios aquí me dice más detalles sobre los procesos aquí están los detalles de los procesos y obviamente también hay servicios que corren entonces cuando hablamos de un sistema operativo joven estamos hablando de un software complejo que tiene muchos programas corriendo ya sea en primer plano o segundo plano los programas de segundo plano generalmente están trabajando en modo servicio para cerrar esta ventana hace un clic en este botón y se cierra